Hola, soy Sara Paz de la Juventud Comunista y concejala del Ayuntamiento de Corvera. Desde aquí mandar un saludo a la juventud bolivariana y pedirles que sigan luchando y defendiendo la revolución, su dignidad y su soberanía como pueblo frente a los ataques del imperialismo, no solo por defender Venezuela, sino también por continuar siendo un ejemplo y un referente a nivel mundial. La juventud internacional os apoya y está pensando en vosotros y vosotras.